Gracias a vosotros, ya conocéis a Adrián, él no es la primera vez que participa, ya estuvo con nosotros el año pasado y el año pasado estuvo hablando sobre el flujo de trabajo rápido y eficaz en proyectos de contenidos basados en Wordpress. Hoy y este año nos va a hablar sobre economía digital, Open Access, Crowdsourcing y Open Data. Adrián, además de ser docente en nuevas tecnologías de información y comunicación, es consultor TIC y es cofundador y director del blog Documentalistas, CONCAM, por si lo queréis buscar. En el 2011 le dieron el Premio Andalucía de Documentación a la Iniciativa Empresarial. ¿Verdad? ¿Me equivoco? ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Sí? Genial. Sí, 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 sí. Totalmente. Iniciativa Empresarial. Perfecto. Pues nada, enhorabuena. No me entretengo más presentándole. Tenéis más datos suyos en la web de social vídeo, en su página de experto. Y tenéis también ahí, desde su página de experto, acceso a su charla del año pasado. Y ahí tendréis también a partir de mañana el acceso a los materiales de la charla de hoy. Si tenéis cualquier pregunta, la podéis hacer en el chat. Tanto Paula Traver como yo estaremos atentas para recoger todas las preguntas que vayáis haciendo. Y al finalizar la charla, les pasamos, se las leemos a Adrián para que nos pueda contestar y así no tenga que estar pendiente del chat ahora. Así que nada, yo me voy a quitar mis permisos de audio y vídeo y todo tuyo. Ok. Bueno, pues... Bueno, pues, os agradezco mucho a todos los que habéis asistido a la charla. Y agradezco mucho a Paula y a María el haberme invitado de nuevo a estar aquí participando en su proyecto. Yo voy a hablar de economía digital. Realmente va a ser un viaje por lo que hoy se considera la economía digital. Voy a intentar dar una visión inductiva de la economía digital, pues, centrándome en una serie de conceptos relacionados con la misma, como Open Access, ShopSourcing, Open Data, y señalando algunos elementos propios de su fenomenología, como los sistemas de comercialización de software transfer service, premium, etc. Bueno, voy a comenzar con los antecedentes que lo que considero es el contexto digital en el que vivimos actualmente. En 1999, una serie de diccionarios, entre ellos Frederick, Levin, Locke, Sears y Weisenberg, crean un manifiesto de 95 tesis llamado Clue Trine, que es encargado de analizar, bueno, encargado de que las empresas puedan operar en un mercado con nuevas conexiones. Ellos ya anticiparon, antes que O'Reilly, que fue el que nombró a la realidad actual Web 2.0, pues, anticiparon lo que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Ellos afirmaron que Internet es distinto a los medios de comunicación convencionales, ya que permite a las personas tener conversaciones de humano a humano, y que tiene el potencial, además de transformar las prácticas tradicionales de negocio, de forma radical, ¿no? Un manifiesto, que son 95 tesis, pues, lo que buscaban era examinar el impacto de Internet en todos los mercados como en las organizaciones, ¿no? Yo he gastado en una serie de diapositivas algunas de estas tesis, no las 95, para no abrumaros, y, bueno, pues, algunas de las que me han parecido más curiosas son, por ejemplo, la primera, los mercados son conversaciones, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Lo más importante y lo fundamental es participar de la conversación de la Web 2.0. Los mercados consisten en seres humanos, no en sectores demográficos, y Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que simplemente eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. En Red hay una distanciación grande entre la comunicación bidireccional de Internet y los medios masivos de comunicación, los más medios, ¿no? La televisión, la radio. Luego tenemos las conversaciones en Red hacen posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y intercambio de conocimientos, y, como resultado, los mercados se vuelven más inteligentes, más informados, más organizados. La participación en un mercado interconectado hace que las personas cambien de una manera fundamental. Las personas que participan en estos mercados interconectados han descubierto que pueden obtener mucha mejor información y soporte entre sí mismos y de los vendedores, ¿no? Así está la recomendación social, ¿no? Interesa más, nos guiamos más por la recomendación social que nos haga un amigo de redes sociales que el discurso de un comercial, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos las corporaciones no hablan en la misma voz de estas conversaciones interconectadas. Para su audiencia objetivo, las compañías sonan huecas, opacas, literalmente humanas, ¿no? Cualquier empresa que no participe de la conversación no está en el mundo, ¿no? Se aparta de lo que los consumidores quieren. Las compañías que no se dan cuenta de que sus mercados ahora están interconectados persona a persona y, por consecuencia, volviendo su imagen inteligente y profundamente unidos en conversación están perdiendo su mejor oportunidad. Las compañías que intentan posicionarse necesitan adoptar una posición, es lógico, pero esa posición tiene que estar idealmente relacionada con algo que realmente le importe a su mercado. Las declaraciones del tipo estamos en posición de convertirnos en el principal proveedor de tal, no es una posición como tal y, además, las compañías necesitan bajar de su pedestal y hablarle a la gente con quien esperan establecer relaciones, ¿no? No obligarles desde el punto. No son mejores que las personas que consumen su producto. Seguimos. Los mercados interconectados pueden cambiar de proveedor instantáneamente y, de la misma manera, los empleados de conocimiento, que ya más adelante surgirán, interconectados, pueden cambiar de empleador durante la comida. Las intranet tienden a centrarse en el aburrimiento. Las mejores se construyen desde abajo por individuos participativos que cogeran para construir algo más valioso. Una conversación corporativa interconectada. La importancia de incluir elementos sociales, aplicaciones sociales en las empresas y aprovechar la inteligencia y el conocimiento colectivo de sus empleados. Podemos tener expertos entre nuestros empleados que nos pueden favorecer. Por tanto, a partir de lo ya expuesto, de este vaticinio de 1999, tenemos la actual era de la información, también llamada sociedad de la información, la que poco a poco el mundo analógico se está volviendo digital. El principal germen de los negocios va a ser la información, los contenidos digitales van a ser la principal industria. La mentalidad colectiva está cambiando más rápidamente por el intercambio bidireccional de información gracias a los dispositivos móviles y la web 2.0. Hay una cultura de la colaboración y del acceso libre del conocimiento y se ven tres elementos principalmente. El cross-sourcing, el aprovechamiento de conocimientos, ideas y experiencias, cross-funding y financiación colectiva, el mismo consejo de cross-sourcing para aplicar a la microfinanciación de proyectos y el co-working, trabajo cooperativo entre profesionales independientes. Hay una necesidad de transparencia de la administración con los ciudadanos, de ahí vienen los movimientos Open Data y Open Government. Y modelos de negocio de productos propietarios, es decir, software propietario, ya no resultan competitivos. Las empresas están buscando modelos mismos, como software as a service y cliente. A partir de aquí hay una serie de sectores de los que voy a hablar y los que me voy a centrar principalmente en e-commerce, la evolución del comercio electrónico a los móviles, las smart cities, la internet de las cosas y entre líneas en esos tres sectores principales pues la industria de los contenidos digitales. M-commerce, pues básicamente es transacciones comerciales desde dispositivos móviles, es tendencia más popular que el e-commerce como tal, por la alta penetración de los smartphones y plataformas que facilitan practicar el e-commerce en movilidad. Aprovecha tecnologías como la realidad aumentada, el Neal Field Communication y el Geo e-commerce. El principal uso es como elemento de pago, bien como monedero electrónico, a través de PayPal, Square, como showrooming, factura telefónica, las aplicaciones son compradas por PayPal y elementos que mezclan pagos y marketing, como Square, cupones digitales, etcétera. Mejora el flujo de trabajo de las empresas, el e-commerce, bueno, el uso del móvil más bien, ¿no? Porque permite acceso a bases de datos y sistemas de documental corporativos, permite consultar y desconfiar correos C y conexión a intranet corporativa, ¿no? Una manera también de beneficiar el móvil a las empresas. Hay una serie de conocimientos específicos que hay que tener para una extracción en e-commerce. Las tendencias de marketing móvil como ASO, que es el CEO para aplicaciones móviles, que lo que se trata es de optimizar las aplicaciones para que se posicionen mucho mejor en las Apple Test Stores. Hay que conocer los pros y contras de los diferentes Marketplace, los principales, Apple Test Stores de Apple y la tienda de Google. Hay que conocer diseño responsivo, desarrollo de aplicaciones móviles, usabilidad y analítica móvil, atención al cliente, de plataformas móviles, plataformas de pago móvil y estrategias de geolocalización. El siguiente sector importante, la internet de las cosas. Este sector se basa en que las personas no son las únicas que se conectan a internet, sino que cada vez son más los objetos que se pueden conectar a internet. Por ejemplo, una nevera, un frigorífico se puede conectar a un día interno y un microondas también. El intercambio de información entre el mundo digital y el mundo analógico permite una posibilidad ilícita de servicios para las empresas. Los componentes de la IoT, como se abrevia, viene del inglés Internet of Things, son de dependientes. De manera que la falta de uno de ellos haría que los demás no tuvieran sentido. Los de estilo, aunque sea una parte un poco más técnica, porque concretamente el tener en la cabeza lo que son los sensores nos va a permitir hablar luego con más propiedad de las Smart Cities, que usan bastante los sensores para su funcionamiento. Prueblas son las unidades de control. Las unidades de control son microcontroladores, teniendo en cuenta que estos aparatos conectados de la internet de las cosas son como pequeños ordenadores. El móvil es uno de ellos, por ejemplo. Tienen microcontroladores formados por procesador, memoria y dispositivo programable, igualmente de una CPU de un ordenador. Son los responsables de leer y procesar información, reactividades y sensores. Los sensores pueden ser digitales o analógicos. Son los dispositivos con capacidad para medir cantidades físicas y convertirlas en signos o señales, que después son leídas por las unidades de control. Están los módulos de comunicación, que en este caso, para que nos hagamos una idea, sería como el Wi-Fi integrado en los ordenadores portátiles, y lo que hacen es que reciben envía de información a internet. Dependen de tecnología Wi-Fi, también Bluetooth, RFID, y las más nuevas, que son 6Pi y 10Pi. Y están las fuentes de energía, que simplemente son por las filas, las baterías, las placas solares, por las que cuentan los diferentes apartados para funcionar eléctricamente. Todos estos elementos deben permanecer unidos para que internet de las cosas sea una realidad posible. La aplicación de internet de las cosas, pues son funciones de análisis y procesamiento de información, que se aplica a funciones de análisis y procesamiento de información y de automatización y control de procesos en una gran variedad de sectores, transporte, construcción, producción, industria, agricultura, partiendo de los principios. El primero es que la conexión entre los objetos y los datos que reportan a través de sus componentes genera información más completa sobre el proceso que se está pidiendo, y cuanto más información generará, bueno, cuanto más información se tenga, se generará un mejor análisis y este a su vez ayudará a una mejora en la toma de decisión. Por otro lado, el principio dos es que con la información recibida se obtiene un mayor control de los datos obtenidos y se modifican los procesos de los productos con los que tratan. Como consecuencia de este mayor control se pueden automatizar, la productividad de las empresas puede aumentar a grandes niveles e incluso hacer innecesaria la intervención humana en diversos actos. Es decir, lo que se gusta con todo esto es que con mayor información, con información de mayor calidad, se pueden automatizar ciertos procesos corporativos. Podemos aplicar la IoT al workflow de un supermercado mediante los sensores individuales que monitorizan el comportamiento del producto, se interactúan con ellos, enviando y recibiendo información. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de afiliación, permite que los supermercados adapten las ventas y ofrezcan descontos personalizados a los clientes. En el caso de sensores con dispositivos de vídeo, se puede seguir el recorrido de los clientes por las zonas del establecimiento y medir el tiempo y de esta forma reorganizar el local para hacerlo más productivo. En el caso de la logística, la implantación de sensores en la cadena de producción permite a las empresas controlar mejor los niveles de esto. En el caso de la obra civil, las autoridades públicas pueden tomar decisiones más objetivas respecto al rendimiento de sus infraestructuras. En seguridad, al combinarse sensores de vídeo, audio y detectores de vibraciones que pueden localizar a personas no autorizadas a entrar en determinadas zonas. En el caso de la producción industrial, por ejemplo, se puede utilizar para la optimización del proceso de producción. En la industria química, en este sentido, se pueden realizar cambios de los ingredientes de los productos de forma automática. En la industria del agua o la energía, se puede usar para la medición del uso de estos bienes, colocando sensores en el ámbito doméstico para proporcionar el dato del gasto real en el que incurren en el momento en que hace uso del agua o de la energía, lo cual permite un uso más racional y óptimo de los bienes escasos. En el caso de la industria automovilística, está implantando sistemas para percibir en tiempo real, condiciones difíciles de predecir como un accidente, por lo cual se pueden llegar a evitar este tipo de catástrofe. Por ejemplo, un caso conocido de aplicación a la producción industrial de coche autónomo de Google, lo cual ha significado un verdadero hito para esta industria al dar a los humanos la posibilidad de hacer tareas manuales, que en muchos casos llevan errores y situaciones peligrosas. Este coche lleva sensores que cuando detecta que puede haber accidentes, se para directamente. Entre otras cosas. Yo cuando estaba preparando esta presentación me preguntaba, bueno, ¿qué tendrá que ver internet un poco con todo esto? Porque internet, frente a otros sistemas que no funcionan en tiempo real, pues se da la posibilidad de que estos sensores, de que estos mecanismos de comunicación se conecten en tiempo real a bases de datos, a aplicaciones. En tiempo real proporcionen la información a este tipo de aparatos para que actúen siempre con la información más colectiva posible. Además, con internet de las cosas, por ejemplo, podemos conseguir que los objetos de una ambulancia se conecten con los objetos de un hospital y en tiempo real, gracias a internet, gracias a las bases de datos que tenemos en la nube, pues actúen de la manera más eficaz y eficiente para que actúen. Continuamos. Las Smart Cities se favorecen este modelo de negocio debido a la concentración de la población, del consumo energético, de las emisiones contaminantes en general, de la actividad económica, todo en una pequeña superficie del planeta, una ciudad, y esto pues ofrece nuevas ventajas y oportunidades en el ámbito empresarial para ofrecer servicios basados en la gestión de la información. Las TIC, por tanto, juegan un papel protagonista en el desarrollo de las grandes ciudades y Smart City no es otra cosa que una ciudad sostenible que ofrece servicios de calidad a los ciudadanos, de tiempo que permiten a las ciudades incrementar su competitividad y capacidad para el desarrollo económico. Los recursos son aprovechados de forma eficiente y el impacto ambiental es minimizado al máximo. Las TIC y los contenidos digitales son el sector más importante en relación con las Smart Cities. Es imprescindible, por tanto, que la Smart City cubra todas las necesidades de una ciudad, a nivel social, político y económico. Hay una serie de áreas dentro de la Smart City. Por un lado están los habitantes Smart. Se potencia la creatividad, la mentalidad abierta y el pluralismo social y ético. Tenemos, por un lado, el capital social, que es el grado de la actitud cívica y de participación social de los habitantes. Y un capital humano, que es el grado de educación y cualificación profesional de la población. La educación potenciada por el e-learning, fundamental en las Smart City, es uno de los servicios de mayor influencia tiene en la promoción de los habitantes Smart y el teletrabajo. Tenemos el gobierno Smart, que busca una mejora en la ciudad y en su relación con la ciudadanía a través de la e-administración, que son servicios online que facilitan la relación de los ciudadanos con la administración, facilitando el pago de tasas, la consulta de documentos públicos, el acceso a la información básica del municipio. Mediante la e-participación, servicios e iniciativas que favorecen la transparencia y contribuyen a la gobernanza de las ciudades. Y movimientos tecnológicos a partir del concepto de transparencia, como son el Open Data, la puesta en abierto de datos numéricos, la actividad de la administración pública para que saquen provecho ciudadanos y empresas. Y Open Government, transparencia en la gestión pública e interoperabilidad entre administraciones. A muchos de nosotros nos sonará esquema nacional de interoperabilidad. La línea del Open Government. La movilidad Smart hace referencia a la gestión de tráfico en tiempo real, el medio de transporte público mejorando su eficacia, gestión de apartamiento, fomentar el uso de vehículos eléctricos, reducir la huella de carbono, pago de peajes sin tener que pararse mediante radio y frecuencia, etc. Luego está el medio ambiente, gestión de la energía y el cuidado del medio ambiente. El aumento del precio de la energía obliga a las empresas y familias a optimizar el consumo para reducir las emisiones de CO2 y optar por la energía renovable. Por un lado está Smart Energy Grid, que es ajustar la producción de energía al consumo en tiempo real. Y Smart Netering, que es la instalación de contadores inteligentes que permiten el seguimiento del consumo de energía en tiempo real. Además de la mejora de la gestión de los residuos urbanos, sensores que avisan cuando los contenedores están llenos. Lo cual puede ajustar la recogida y tratamiento de los residuos a las necesidades reales de la ciudad, automatizando los sistemas de los parques y turines. Y monitorizando la medición de parámetros ambientales como la calidad del aire, el grado de humedad, etc. Tenemos también la parte de Vida Smart, que se hace referencia a la calidad de vida con un sistema sanitario mejorado mediante telemonitorización, telemedicina y teleasistencia. Procurando la calidad de la vivienda, la infraestructura urbana y los edificios públicos mediante gestión eficiente de recursos de calefacción, aire acondicionado, mantenimiento de redes eléctricas, alcantarillado y alumbrado de infraestructuras, mayor seguridad pública, optimizando la capacidad y el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, mejorando la seguridad ciudadana con biovigilancia y disponiendo sensores para detección de incendios que contacten con centros de emergencia y todo ello para garantizar la cohesión social. Finalmente, la economía Smart con iniciativas que fomenten el espíritu innovador, la capacidad emprendedora y liderazgo, reputación económica y financiera, la productividad, la flexibilidad del mercado laboral y la capacidad de adaptación a los cambios de la sociedad, la gestión del cambio, muy importante. Con todo ello llegamos a una serie de razones del auge y del actitud. Entre las razones tenemos la comodidad del uso de los dispositivos móviles para navegar y comprar por internet gracias al fenómeno de la recomendación social. La reducción de costes de producción y aumento de la eficiencia mediante automatización. Las TIC son fuentes de modelos de negocio por el valor que la información aporta a los negocios. La mejora tecnológica y la optimización de procesos y recursos facilita la toma de decisiones y las Smart City favorecen la innovación y desarrollo empresarial y conciencia a los ciudadanos con el entorno que habitan y con el medio ambiente. Favoreciendo valores como el respeto al medio ambiente, la transparencia y la comunicación pública. Los retos del futuro para las TIC. Estamos todavía en la lucha, en la decisión entre si web móvil o aplicación móvil nativa. Hay que mejorar la seguridad de la información y la protección de datos personales. Ampliar el alcance y prestaciones de las infraestructuras de comunicaciones actuales para soportar nuevos protocolos y mejorar los existentes. Wifi, Bluetooth y sobre todo para 6D y Lifting. Optimizar las tecnologías que procesan la información en tiempo real para soportar TIC data. Filtrar la información como valor para los negocios. Estamos hablando de content duration y de inteligencia competitiva. Lograr precios competitivos. Estandarizar los modelos de datos y adaptar a la realidad digital los marcos urbanísticos. Ya que con la restricción actual de los modelos urbanísticos se hace difícil implantar el modelo de marketing. Hay una serie de tendencias en economía digital, como la presencia total de los digitales en nuestra vida, de la Internet de las cosas se quiere pasar a la Internet de todas las cosas. Los dispositivos móviles serán una de las principales guías de acceso a la información. Se democratizará el uso de las TIC que serán utilizadas tanto por usuarios de aquí como por profesionales. Las tecnologías semánticas de la web 3.0 serán aplicadas en procesos que requieren automatización en las empresas. Los contenidos digitales emplearán cada vez más tecnologías como el 3D y la realidad aumentada. Los modelos de negocio como SaaS y streaming se distribuirán a los propietarios. Y se pretende la conexión de todos los departamentos de gestión de una ciudad mediante un único modelo de datos utilizado por los sensores propios de la Internet de las las cosas. Por tanto, lo anterior me lleva a afirmar que estamos en un mundo de emprendedores y profesionales digitales que se apoya en el conocimiento especializado en la gestión de la información. Esto es para mí lo que significa o lo que es la economía digital. Para ello quiero empezar esta segunda parte con un par de frases que me hacen resumir lo que para mí es la economía digital actualmente. Siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Hoy ya podemos hacer esto porque tenemos Internet. Tampoco tenemos que olvidar que somos como enanos aupados a hombros de gigantes. Ya lo decía Bernardo Echartres en el siglo XII. En el sentido de que si no fuera por todo lo que han hecho los que anteriormente han trabajado los temas que ahora trabajamos, pues no seríamos lo que somos. De alguna manera nos estamos apoyando siempre en lo que otros han hecho. De la misma manera actualmente en la web 2.0, en el contexto actual, en la era de la información nos apoyamos no solo en lo que han hecho otros antes, sino en lo que todos estamos haciendo en tiempo real y de manera bidireccional y estamos vertiéndolo a la red. Por tanto, para mí estas dos frases, tanto la anterior, siempre que te pregunto si puedes hacer un trabajo, contesta que sí y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Y esta, somos como enanos aupados a hombros de gigantes, resumen la inteligencia colectiva y resumen el crowdsourcing. Y a partir de ahí, yo propongo que seamos como Juan Palom. Es decir, yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Por qué? Porque tenemos, gracias a Internet, gracias a la web 2.0, gracias al crowdsourcing, todos los recursos a nuestra disposición para ser, tener iniciativas y para tener, para dar rienda suelta a nuestra creatividad y a lo que queremos ofrecer a los demás. No tenemos que esperar a que el empresario llame a nuestra puerta para demostrar valor. Por tanto, ser Juan Palom en este sentido significa que tenemos que crear nuestro propio potencial unido a que tenemos en nuestro alcance la web, que es la base de datos más grande y variada para encontrar con rapidez tanto soluciones como respuestas a las diferentes incógnitas que plantea cualquier labor profesional. Tenemos que formarnos y trabajar para llegar a ser profesionales polivalentes, versados en gestión de la información, cuyas habilidades resulten imprescindibles y especializadas. Tenemos que rentabilizar las relaciones y los encuentros que tengamos, volvernos selectivos en los compromisos y visualizarlos como oportunidades para cubrir los objetivos de nuestra meta final. Tenemos que aprender a considerar válidas otras formas de beneficios y alternativas al dinero. Es decir, si nosotros estamos reunidos para realizar un proyecto y ese proyecto, esa licitación que presentamos nos puede dar un sueldo de 1.500 euros al mes durante tres años, pues aprendemos a valorar el tiempo que empleamos en realizar este pliego para lo que luego vamos a conseguir, aunque sea un pequeño riesgo, porque puede ser que el proyecto no salga. Ahí estamos considerando otras formas de beneficios y alternativas al dinero. Tenemos que dar como si no esperáramos nada a cambio, pero teniendo claro el valor de tu trabajo. Es decir, a veces te reúnes y no te pagan por reunirte. Pero tú tienes claro cuál es tu valor, ¿no? ¿Qué es lo que vale? No simplemente, ah, vale, yo me reúno, como no tengo nada que hacer. Eso no. Tenemos que tener claro cuál es nuestro valor. Tenemos que aprender a flexibilizar la forma de pensar atendiendo las circunstancias cambiantes porque no vivimos en momentos planos, vivimos momentos cambiantes, momentos dinámicos. Tenemos que dejar de reivindicar un tricismo en el sector de la información digital en el cual la mayoría de los profesionales, profesionales de la información, han aprendido las principales técnicas y herramientas de su trabajo de forma autodidacta. Un content curator, un community manager, ha aprendido casi todo de forma autodidacta. Aunque tenga formación de base, máster en una universidad, un curso de posgrado, una carrera, pero la mayoría de las herramientas han sido de forma autodidacta. ¿Por qué? Porque ha tenido que curarse de los redes sociales, ha tenido que hacer sus perfiles, ha tenido que participar de la comunidad. Y, además, tenemos que dejar de creer en el trabajo estable para toda la vida la misma entera. Probablemente cambiemos muchas veces de trabajo. La estabilidad ahora es estar siempre trabajando, aunque sea en diferentes escuelas. Por tanto, todo esto que os digo, ¿por qué? Porque la información va a ser ahora la base de un negocio lucrativo y rentable, por varias razones. Primero, porque no va a dejar de producirse. Lo estamos viendo en el Big Data. Porque es el elemento que hace inclinar la balanza del poder. Quien la tiene prevalece sobre el que no la posee en cualquier conflicto de interés. Porque la estandarización de la misma es una asignatura conveniente. Y ahí, los profesionales de la información tenemos un nicho de mercado interesante. Porque es un elemento necesario en cualquier proceso corporativo, ya que vivimos en sociedades que otorgan valor probatorio de transacciones comerciales a la información registrada en documentos escritos. Porque la falta de gestión es un error del que adolecen la mayoría de las empresas y administraciones públicas de cualquier sector y país. En ese sentido, se posiciona como nicho de mercado, como yacimiento de empleo. Y porque la gestión correcta y racionalizada de la información no solo reduce el gasto económico innecesario y el alienamiento de los procesos, si no te ofrece por añadidura, una gran oportunidad de mejora de nuevo. Y esto siempre es importante. Favorece la armonía. A partir de ahí, surgen nuevos profesionales, que tienen una serie de características comunes. Los profesionales de la información van a ser transversales y multisectoriales. Es decir, sus funciones se aplican en cualquier sector. Utilizan su inteligencia y saber hacer al servicio de operaciones de búsqueda, de recuperación, de caracterización, de filtración, de clasificación, de creación, de difusión y eliminación de información. Algo muy importante en la sociedad de la internet. La gestión de la información. Su formación es autodidacta y su tendencia es hacia la hibridación. Es difícil definir los perfiles actuales, sobre todo en la esfera digital. No son ni médicos ni abogados ni bomberos. Son perfiles híbridos. No importan los títulos universitarios tanto como la iniciativa y la demostración de valor. A su vez, también tienen poco reconocido su valor en las empresas. No hay mucha idea de qué son los profesionales de la información, ni qué titulación les pueden pedir, ni qué características tienen, ni qué funciones realizan. Y además hay una falta de definición profesional. Hay escasos colegios profesionales y además los que existen están todavía muy unidos al título. A partir de aquí, surge una serie de... una distinción, ¿no? Para hacer una distinción entre dos tipos de trabajadores voy a utilizar el libro Comunicación y Poder de Manuel Castells. Por un lado, él señala los trabajadores autoprogramables, que son aquellos con capacidad autónoma para centrarse en la meta que se les ha asignado en el proceso de producción. Para ello, pueden encontrar información relevante que necesitan, la recombinan en forma de conocimiento apoyándose en el saber previo y tienen la capacidad de aplicarlas en las tareas necesarias hasta lograr el objetivo del proceso. Esto, según Castell, son trabajadores que no van a poder ser sustituidos por sistemas de automatización de procesos. Por otro lado, tenemos los trabajadores genéricos, que son los que desarrollan tareas repetitivas, cuyo desempeño en el futuro y a medida que pase el tiempo podrán ser sustituidos por máquinas, por sistemas inteligentes, automatizados o trasladados a centros de producción de bajo costo. Son trabajadores prescindibles. A partir de esta distinción y de las características de los profesionales, señalo una serie de nuevos profesionales que se darán en la era digital. Fundamentalmente los programadores informáticos, ya que la economía digital se va a hacer en la informática. Tenemos los desarrolladores de videojuegos, los expertos en desarrollo de servicios IT, importantes, programadores informáticos especializados en bioseguridad, data, ofendata, desarrollo de aplicaciones móviles. El documentalista digital, visto en el amplio sentido, no estoy pensando en el documentalista titulado con el grado en información y documentación, no estoy pensando en el diseño de la documentación. Estoy pensando en profesionales, conocedores de las herramientas y técnicas de lo digital y que desarrollan gestión de la información en el ámbito digital. Por ejemplo, el libertario virtual, content curator, community manager, sector de contenidos empresariales, ayudante virtual, sector de contenidos web, administratores de sistemas de información, especialistas SEO y CEN. Creadores digitales en todos los ámbitos, en música, en cine, en televisión, en videojuegos, en publicaciones digitales, en publicidad. Tenemos juristas TIC, no solo estoy pensando en abogados, en licenciado en derechos, sino también consultores expertos en determinado aspecto del derecho. Fundamentalmente, los aspectos que estoy considerando son propiedad intelectual, derecho informático en general, protección de datos y sitios web de comercio electrónico, con la ley LTI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que ha salido de los propiedades. Y finalmente, los formadores y educadores online, ¿no? Los MOOC, la educación 2.0, la tendencia del M-Learning, de Social Learning. Va a necesitar formadores y educadores online, ¿no? Formadores expertos en los medios digitales, en el aprendizaje electrónico. Y finalmente, voy a hablar de una serie de fenómenos asociados a lo digital, a la economía digital, ¿no? En la era digital, la comercialización del software ha cambiado. La cultura del acceso libre al conocimiento ha llevado a que las empresas tengan que buscar alternativas adaptadas a este movimiento para seguir comercializando sus desarrollos. Tanto surgen modelos mixtos de comercialización, como son SAS y Premium. SAS significa la venta del software como un servicio a través de la nube. El cliente solo paga lo que usa y no tiene que preocuparse de disponer de la infraestructura necesaria para tener grandes sistemas de información instalados, lo que sería, por ejemplo, servidores y del mantenimiento. Premium, por ejemplo, tenemos que ofrece servicios básicos gratuitos, mientras que se cobra por otros más avanzados y especiales. Luego tenemos el consumo de software propietario, se mantiene en empresas 1.0 y en administraciones públicas debido a convenios con las grandes firmas o tradiciones empresariales. Pero en otras empresas, pues, se está optando por Premium o SAS. El software libre empleado en dispositivos móviles es, en realidad, software cautivo. Ahora le hablé un breve comentario de ello. Y la mayoría de aplicaciones que empleamos en la gestión social de la información no es software libre. Os apoyan un modelo mixto, como ahora comentaré. De hecho, Google, aunque todo lo vemos como el paradigma de los servicios gratuitos, en realidad los ofrece como una estrategia de negocios, porque sus ingresos los obtiene de Google AdWords, que es su aplicación de publicidad contextual. Los anuncios que vemos cuando hacemos búsquedas en el mercado. Oswift, que seguramente lo usaremos muchos, permite la gestión de hasta 5 perfiles. Pero para gestionar más de esa cantidad tenemos que realizar un pago de unos 7 dólares al mes y subversiones Premium y ya Enterprise se conozca de precio. Para grandes y grandes corporaciones y empresas. ¿Qué es el software libre autogestionable? Software libre autogestionable. Se trataría de WordPress, ¿no? Aquí quiero aprovechar para romper una lanza por WordPress, ¿no? Hay una cierta confusión sobre todo por los que comienzan a usarlo entre si WordPress es gratuito o es de pago, ¿no? Estamos hablando de que WordPress es las dos cosas. Por un lado, lo que muchos dicen que es software gratuito en realidad es una trampa. Porque la versión .com de WordPress lo que te da es funcionalidades limitadas. Por ejemplo, no puedes usar plugins, no puedes usar más de 150 plantillas y en el caso de que quieras ampliar funcionalidades pues tienes que hacer una serie, tienes que contratar una serie de servicios. Por ejemplo, por 80 dólares puedes contratar la personalización completa o 80 dólares al año. Luego, por ejemplo, puedes contratar más capacidad para vídeo o más almacenamiento en general porque la versión .com solo te da 3 gigas de capacidad. Lo cual, si quieres montar un sitio con vuestras imágenes, pues ya estamos en un problema, ¿no? Tenemos que tirar de servicios externos como Dropbox o Google Drive. En cambio, la versión autogestionable sí es gratuita totalmente. Lo que pasa es que, claro, tienes que pagar la cantidad adquisoria de 5 dólares o 5 euros al mes. Pero, claro, para la mayoría de los usuarios medio de blogs la versión .com será suficiente. Pero, claro, está más limitada, como ya digo. Bueno, voy terminando. Por ejemplo, hablaba de que el software libre Android cuando se vende móviles no es software libre como tal. Y es porque, a pesar de ser software libre, al venderse en un hardware propietario no permite ejercer las libertades copiadas del software libre. Es decir, no se puede emplear el programa con cualquier propósito, no se puede adaptar el programa a cualquier necesidad, no se puede distribuir copias del mismo y no se puede mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás. Esto es otro mito que hay en la era digital, en la economía digital. Otro mito, o digamos una confusión, ¿no? Software libre no es software open source. En la práctica los usuarios suelen identificar ambos términos sin plantearse cuáles son sus diferencias. El movimiento open source es una ramificación del movimiento del software libre. Con una orientación más pragmática que torna importancia fundamental a la disponibilidad del código fuente de los programas y olvida el resto de libertades ya mencionadas. Y además se olvida los aspectos morales y éticos porque lo que busca es atraer sobre todo el interés de las empresas por la programación libre. El código abierto implica acceso, descarga y compilación del código fuente. Por otro lado, las licencias empleadas en código abierto, a diferencia de la infeccibilidad propia a las leyes del propiedad intelectual, están pensadas para devolver la libertad al usuario. Permitirle evitar ser dependientes de las empresas creadoras de software sin por ello tener que dejar de usar software de calidad. El código abierto existe cierta amigüedad porque el software libre podría calificarse como software de código abierto ya que el código abierto sale de él pero no al revés ya que algunas licencias open source son demasiado restrictivas porque no dejan de ser una estrategia comercial. Lo que permite es que las empresas puedan acceder al código fuente y además este acceso al código fuente ha sido visto como una estrategia por parte de las empresas productoras de software privativo que han visto como una ventaja competitiva poner a disposición de los usuarios el código fuente y al mismo tiempo restringir fuertemente al resto de posibles libertades. El usuario tendría que tener garantizadas de tratarse de tratarse de tratarse de software libre, por tanto definitivamente software libre no es lo mismo que software open source. El hardware libre es algo que parecía un poco imposible, algo que fuera material que se pudiera tocar fuera también libre pues está representado por Arduino que es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador. y un entorno de desarrollo diseñado para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware libre viene a ser que determinados dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas estemáticos son de acceso público ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. Se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a determinados tipos de software. Las placas pueden montar a mano y además puede descargar gratuitamente el entorno de desarrollo que lo acompaña. Puede tomar la información del entorno a través de sus entradas analógicas y digitales. Puede controlar luces, motores y otros actuadores. Además se programa mediante un lenguaje de programación específico y no necesita computador para ejecutar. Sería muy aplicable a internet de las cosas. Esta sería más o menos la imagen. Bueno, esto es una placa de Arduino. Finalmente me voy a despedir con los MOC. Es una modalidad de educación abierta y la filosofía es la liberación del conocimiento para que se llegue a un público más amplio. Y ofrece ventajas respecto a otras formas de aprendizaje electrónico. Permite acceder a contenidos actualizados prácticamente sin límite de tiempo ni espacio. Ofrece una extraordinaria cantidad de cursos reconocidos y prestigios por parte de universidades. Un ejemplo de ello es Miriadas. Donde se pueden encontrar cursos de universidades como por ejemplo la Universidad Europea de Madrid. Contribuye a la democratización de la educación. Y ofrece una línea de negocios para instituciones al permitirles reforzar su marca al tiempo que obtener ingresos mediante un modelo obtenido. Finalmente me quiero despedir con una imagen que para mi refleja primero los chicos que somos. Y nos permite relativizar la importancia que todos creemos que es la era digital. Porque junto a la era digital existen muchas otras personas en el mundo que viven de otra manera. Y que están construyendo sus propiedades. Y creo que esta perspectiva no la tenemos que perder nunca para poder evolucionar y seguir hacia adelante. Probablemente aunque la mayor importancia y lo relevante esté en donde está la luz. Probablemente haya cierta esperanza de recuperación de los valores de la humanidad en donde la luz no está presente. Agradezco a todos vuestra atención. Para mi ha sido muy especial poder compartir con vosotros estos pensamientos. Y bueno, pasamos al turno de preguntas por si queréis aportar o preguntar alguna cuestión. Gracias a todos. Muchas gracias Adrián. La verdad es que ha estado muy interesante. Nos ha aclarado conceptos que yo creo que todos habíamos escuchado o incluso utilizado alguna vez y realmente no sabíamos muy bien su definición exacta. Bueno, más o menos han ido haciendo alguna pregunta o eran comentarios a tu charla y yo creo que más o menos ibas contestando. Quedaba por aquí una que no sé si has llegado a contestar. Decía María Ángeles en relación a una de estas diapositivas que Google AdWords no existe desde siempre y que cómo obtenía los ingresos Google antes de la existencia de AdWords. Bueno, voy a hacer una pequeña consulta para ver exactamente de dónde, de cuándo es Google AdWords porque en función de eso le contestaré. Google AdWords según, a ver, Google AdWords estamos hablando de un... Bueno, aunque Google AdWords no existe desde siempre, un poco contestando a la pregunta, Google siempre ha sobrevivido. Bueno, al principio lo que pasó fue que Google recibió una gran inversión de dinero por parte del que fue su consejero delegado hasta hace poco. No recuerdo su nombre, pero en principio, como toda empresa del sector, empezó en un garaje, Silicon Valley. Y bueno, empezaron así y recibieron por parte del SEO de San Microsystems, de la empresa que crea el sistema gestor de base de datos Oracle. Y el software alternativo a Microsoft Office y el lenguaje Java, pues recibieron una cantidad de unos 100 mil dólares para empezar. A partir de ahí hubo una serie de empresas de capital riesgo que en Estados Unidos se utilizan mucho y es muy común que financien empresas de base tecnológica. También le dieron bastante cantidad de dinero. Junto a ello, pues hubo una serie de inversores privados. Contaron también con la inversión de sus familiares y además el garaje le salía gratis porque además la que... Gratis no, le salía muy corto de precio. Estoy rememorando datos porque además la gesta de producto de Google era la que les alquilaba el garaje. De hecho, Google con el tiempo llegó a comprar la casa del garaje y hizo gesta de producto a su casera y hoy ella es una persona multimillonaria. Entonces, claro, uno de los golpes de efecto que dio Google al principio es que nada más comenzar con este dinero que tuvieron lo supieron invertir y compraron por ejemplo una de las primeras compras que hicieron era YouTube por mil millones de dólares. Entonces, a partir de la compra de esas empresas y de otras que fueron surgiendo, pues el gigante fue creciendo y fueron autofinanciándose. Además de ello, bueno, pues con el tiempo Google compró Google AdWords y entonces pues creó su principal modo de financiación y además compró no solo Google AdWords, sino que creó el sistema Exchange, que es una variante de la adaptación de Google AdWords a los sitios web como publicidad contextual y también ha comprado empresas de publicidad display. Es decir, todas las creatividades publicitarias que salen a través del programa AdWords, tipo banner, anuncios gráficos, etcétera, son productos de otra empresa que se dedicaba a ellos. No sé si contestar a la pregunta, pero bueno, es lo que puedo decir sobre el tema. Muchas gracias, se nota que sabes de este tema. Queda una pregunta, nos quedan cinco minutos. Pregunta a Neila, ¿hasta qué punto consideras que los usuarios de a pie son conscientes de la relevancia de Open Data y de la tecnología semántica? Bueno, yo creo que de Open Data les puede sonar, pero yo creo que no son conscientes del potencial que tiene y de los que les puede aportar. De la tecnología semántica ya ni hablamos. Es decir, está a años luz de lo que puede ser, porque además, eso de que una tecnología que tenga que ver con la inteligencia artificial, que lo primero que se le puede que a mí se me viene a la cabeza, es un robot. Se puede aplicar la información y que esa tecnología, además, permita que la información sea inteligente. Eso unido a que los estándares de la web semántica están todavía por, digamos, por desarrollarse. Porque todavía no, si está en estado de proyecto piloto, pues yo creo que el usuario medio todavía no alcanza a disfrutar de qué consiste, ni uno ni lo otro. Y las ventajas que les puedo ofrecer a ambos actores. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. La verdad es que ha sido una charla bastante completa. Muchas gracias. Me ha gustado el enfoque, así que genial, me encantada. Y por lo que veo en el chat, todo el mundo está contento con lo que nos has dado, con lo que nos has contado esta noche. Yo creo que, bueno, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí. Mañana en la web de Social Vision, en el apartado de materiales, colgaremos el enlace a la grabación de esta clase con la presentación de Adrián, que desde luego merece que la volvamos a leer tranquilamente. Y, bueno, sí, como dice Esther, por la mañana hablaremos de Oscar a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a Adrián por su tiempo y su conocimiento. Y, bueno, esperamos veros aquí en la próxima sesión de Social Vision. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por venir. Gracias a Social Vision. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.